La Delegación Municipal de Vías Públicas lleva a cabo estos días labores de limpieza y desbroce en diferentes solares municipales de la localidad. De esta manera, si la pasada semana se procedía a realizar estos trabajos en espacios ubicados junto a la avenida de Oslo o en la barriada de las comunidades autónomas, esta semana los operarios proceden a la limpieza de otro solar municipal de importantes dimensiones. Se trata del que está situado junto a la guardería municipal La Nana. Esta mañana la responsable del área municipal de vías públicas, Irene García, visitaba la marcha de los trabajos en esta zona. Normalmente una vez al año centramos estos trabajos de limpieza de solares municipales y los centramos sobre todo en esta época del año en la que hay más riesgos de incendios y demás. Empezamos a hacer unas tres semanas y empezamos a hacer la limpieza en los puntos en los que consideramos que se encontraban en peor estado. Ahora mismo estamos aquí en el solar que hay al lado de la guardería de La Nana y estamos continuando por otra zona como la zona del solar que tenemos junto a la avenida Oslo y a la avenida Miguel Ángel y seguiremos durante estos días haciendo limpieza de otros solares municipales. Estas tareas que realiza el Ayuntamiento, los solares de titularidad municipal son fundamentales, ya que tiene como principal cometido evitar el riesgo de incendios con el desfroce de matojos y limpiar estos terrenos para evitar insectos roedores y focos de infección. Se llevan a cabo fundamentalmente porque como podéis ver se concentran muchos matojos, ya llegan a una altura en la que hay que proceder a los trabajos de limpieza y sobre todo fundamentalmente por mantenerlos limpios evidentemente y que no se concentren ratas u otros animales. Por otro lado cabe destacar que la Delegación Municipal de Vías Públicas también atiende los requerimientos realizados por los vecinos cuando detectan alguna zona o solar municipal que requiere de intervención por parte del consistorio palaciego. Los solares municipales los mantenemos, como te decía, una vez al año como mínimo. Si vemos que al final se deposita basura por parte de los ciudadanos y demás, que en algunas ocasiones sí que es verdad que tenemos que hacer trabajos de refuerzo de ese tipo porque se acumula demasiada basura, también lo que hacemos es atender a las incidencias que nos hacen llegar los vecinos, pues bien a través de forma telemática, a través de la web del ayuntamiento, bien por teléfono o bien personalmente en el ayuntamiento. Para que el mantenimiento de estos espacios se pueda llevar a cabo en las condiciones oportunas, Irene García también pedía la colaboración de los propios vecinos. Llamar fundamentalmente al civismo de los ciudadanos a que no depositen las basuras, sobre todo en sitios que no están destinados para eso, y fundamentalmente también a los vecinos de los palacios a que depositen las basuras en los contenedores en los horarios que están establecidos para ello. Conforme se finalicen estos trabajos en las zonas en las que se están llevando a cabo, el ayuntamiento comunica que las máquinas irán pasando de la misma manera por otras barriadas del municipio donde se ubiquen solares municipales de estas características y que necesiten una adecuada limpieza del terreno.